Cada de las primeras dotaciones lo que hacen es los rescates primarios, un triaje muy básico que es intentar sacar a la gente que todavía está pidiendo ayuda y se mueve y puede salir por su propio pie. Una vez que esa gente ha sido rescatada, pues ya se sigue con los rescates de gente que está atrapada y viva y que todavía pide ayuda. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso ya es hacer una búsqueda más laboriosa metiendo perros de rescate. Bueno, al final lo que se utiliza en Génova son técnicas que utilizamos en terremotos, técnicas de búsqueda y de rescate en estructuras colapsadas. Las primeras 72 horas son fundamentales para encontrar vida. Hemos visto cómo ha colapsado, los forjados han colapsado, viene en forma de sandwich, que ahí va a ser muy complicado que haya supervivientes, pero hemos visto que hay alguno que se ha quedado en forma de triángulo, entonces ahí en ese hueco de vida que llamamos nosotros es muy probable que haya alguna víctima. Entonces ahí ya se hará, aunque el perro no haya marcado, se intentará hacer una búsqueda técnica con este tipo de herramientas para ver si queda alguien con vida. Ya en el momento que el perro marca y metemos un segundo perro de confirmación, ya bueno, el subidón de adrenalina es brutal, ¿no? Ya toda nuestra labor va encaminada a intentar llegar cuanto antes a esa víctima. Si confirmamos que hay una víctima debajo de ese forjado, lo que vamos a hacer es un corte limpio aplicando una técnica de tal manera que la pieza triangular que nosotros cortamos para sacarla no caiga sobre la víctima y agrave esas lesiones. Entonces, bueno, es una labor que nos lleva, se dilata bastante en el tiempo, llegando incluso hasta dos horas, lo que es solo el acceso a esa víctima. Luego sumarle la estabilización de ese herido y el rescate, empaquetándole en una camilla y llevándole al punto sanitario. Si uno de los hándicaps que están teniendo los bomberos italianos es que muchas de las víctimas se encuentran a más de 50 metros de altura. Entonces, tienen que utilizar técnicas de rescate vertical con cuerdas y otros elementos para defenderlas empaquetadas en las camillas hasta el suelo, pues eso, con tirolinas, descensos guiados, etc. Las patologías principales que podemos encontrar son la deshidratación, hemorragías con sangrados importantes. También podemos encontrar fracturas de extremidades, estomatismos craneoencefálicos, podemos encontrar lesiones de médula y también lesiones muy vitales como puede ser el síndrome de aplastamiento y que son muy específicas de situaciones como los terremotos. Para estabilizar a la víctima ya utilizamos lo que son sueros distintos para lo que son las hemorragias y pérdidas por sangrados y también por la deshidratación y también utilizamos medicaciones diversas para su estabilización y también para el control del dolor. En Genova, después del collarín, lo que utilizan ya para terminar de extraer a la víctima es este dispositivo con el que se inmoviliza ya toda la columna. ¡Gracias!